Un daño en parte del sistema de climatización del Hospital Verde y Ceballos de Puerto Viejo, registrado la noche de este martes, causó la suspensión de cirugías, pues el desperfecto inhabilitó tres quirófanos. Ciudadanos reportaron el hecho a este medio de comunicación vía telefónica y en reserva de su nombre, pues lo sucedido incrementó su tiempo de espera. El daño también llegó al área de hospitalización quirúrgica, lugar en el que esperan pacientes por una cirugía. Desde la Casa de Salud reconocieron el daño y aseguraron que la respuesta del arreglo fue inmediata, poniendo en funcionamiento uno de los tres quirófanos. Uno de los tres quirófanos ya tiene aire acondicionado, o sea, ya está con el servicio de climatización. Tenemos dos quirófanos más que es en centros tétricos. Por ejemplo, las cesáreas, no hemos tenido problemas con las cesáreas ni con cirugías ginecológicas. Esto también causó que dos pacientes fueran derivados a otras casas de salud y no dejarlos sin atención. La entidad espera tener en funcionamiento en las próximas horas los quirófanos restantes, mientras que de acuerdo al reporte de los técnicos, en el área de recuperación se necesita la reposición de una tarjeta. Eso ya se está comunicando con la empresa para ver qué tanto es la demora por esa garantía de esa tarjeta, las tarjetas digitales para el funcionamiento del sistema. Las autoridades del hospital informaron que este año se realizó el mantenimiento de los sistemas de climatización de varias áreas, a excepción de los afectados, pues estaban en correcto funcionamiento, pero que una vez superado este percance serán intervenidos.